Las propiedades que en algún momento Juan Gabriel traspasara a nombre de su amiga Silvia Urquiri mientras atravesaba un problema con Hacienda para de este modo no perderlas y que nunca regresaron a nombre del divo de Juárez forman parte de la investigación en torno a la herencia que deja el cantante. El abogado Alberto Woolbridge, uno de los encargados en este caso, asegura que de esta forma podrán comprobar cuáles de estas propiedades podrían o no corresponderle a Silvia. Se está haciendo esa investigación precisamente para determinarse si son bien habidas o mal habidas por parte de la persona que sea poseedora de ese inmueble. Obviamente se tiene que verificar absolutamente todas las propiedades que se sabe que tiene y checar ante los registros públicos de las propiedades correspondientes. Evidentemente, aunque el señor Juan Gabriel haya dicho yo te regalo esta casa de buena fe, de palabra, ¿eso no valdría ante un juez? No, definitivamente no. Todo acto jurídico debe de ser celebrado mediante las formalidades que exige la ley. Por otro lado, hablamos precisamente con Silvia Urquidi, quien se disponía a viajar a Juárez, donde están algunas de estas propiedades. Y asegura que lejos de estarse preocupando tanto por la herencia, deberían pagar los impuestos de estos inmuebles, un tema que sigue sin resolverse. Hubo cambio de gobierno y andábamos viendo eso, o sea, qué condonaciones nos podían dar. La casa de SEM, ya sé que está muy lamentable porque cada día se está deteriorando más, pero primero tenemos que arreglar la cuestión fiscal. ¿Qué tal será que yo estoy traumada? Porque ya viví hace 17 años estos embargos de propiedades y pues hay que cumplir, ¿no? Mientras todo el mundo está preocupado por herencias y con todo esto, yo estoy preocupada por las cuestiones, como se dice, de los previales. Entonces voy a eso, a ver, aunque es un tema, como se dice, un poquito difícil, porque es mucho dinero, o sea, lo que se debe. ¿Cuánto más o menos se debe o a cuánto ha ascendido ya la deuda hasta este momento? Pues yo creo que de las propiedades de allá damos sobre cerca de 3 millones de pesos, más o menos. Grande porque es uno de esos caballeros a la antigua, de los que ya no hay. Nosotros siempre estábamos con él, nunca estaba solito, le hacíamos guardias para acompañar.